Me encuentro con el Secretario para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional del Estado de Chiapas, México, el licenciado Enrique Zamora. Licenciado, es un gusto para mí darle la bienvenida a Guatemala. La pregunta es, ¿a partir de cuándo nace la Secretaría y cuál es su función? Así es, muchas gracias por la invitación. Nace en enero del 2009 y la función es en base a tres subsecretarías. Tenemos la subsecretaría de atención a migrantes, la cual ayudamos a los canacionales. Tenemos una comunicación permanente con los consulados de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Ecuador, El Salvador. También damos la atención a los albergues importantes para el gobierno del licenciado Manuel Velasco Cuello. También tenemos la subsecretaría de desarrollo mesoamericano, el cual trabaja el proyecto Mesoamérica. En este proyecto, el año pasado, en la gestión del señor gobernador, ya tenemos una aerolínea que conecta principalmente a Tapachula con Guatemala. Estamos aquí a 20 minutos y es importante resaltar que el gobernador nos ha encomendado que fortalezcamos más los lazos comerciales, culturales y turísticos con Guatemala, porque el Estado de Chiapas es importante ese eje. Y el tema de la subsecretaría de cooperación internacional, el cual atendemos a los embajados, a los cónsules también, y la cual también nos permite también, en este caso, seguir fortaleciendo la comunicación con Guatemala. Siendo Guatemala, por su ubicación geográfica, un socio natural de México, ¿cuáles son las líneas de trabajo que se vienen desarrollando con nuestro país? Te comento que la disposición del gobierno federal, que encabeza el presidente de la nación, Enrique Peña Nieto, ha dispuesto que la tarjeta de visitante regional ya no tenga ningún costo, también que el TUA del aeropuerto de Tapachula tenga un costo menos del 35%, el cual mete una dinámica también en manos de Centroamérica. Estaremos trabajando también este año el tema de Puerto Chiapas, importante detonante económico, el cual podamos también, empresas de Guatemala, se puedan estar dentro de nuestro Estado, el fortalecer el desarrollo económico en el proyecto Mesoamérica también, es importante para nosotros. Ellos son entre los unos de los cuantos proyectos que podemos ir encaminando. Aprovechando su estancia en Guatemala, me gustaría que nos hiciera una invitación para las ferias, las dos ferias venideras que tienen ahora. Así es, la primera feria va a ser la feria mesoamericana, que empieza el día de mañana, precisamente va a ser el 31 de enero al 16 de febrero, y posteriormente tenemos la feria internacional de Tapachula, la cual ya tiene más de 50 años, y la cual nos permite también un desarrollo económico, tanto en Chiapas como con Guatemala, y también que contamos con todo el apoyo del gobierno federal de inmigración y de aduanas, el cual nos va a permitir también que ustedes puedan integrarse al Estado. Me gustaría que me amplíe un poco más acerca de estas ferias, en definitiva, ¿qué podemos ver en ellas? Así es, aparte de las muestras gastronómicas que vamos a tener, las muestras ganaderas, que son importantes para ambas partes, las cuales también en ambas ferias vamos a tener exposiciones ganaderas, la exposición también de algunos proyectos que hay dentro del Estado, de los empresarios, las cuales esperamos que Guatemala, que Centroamérica pueda estar en estas dos ferias, los hermanos es importante, y siempre Chiapas los va a recibir con los brazos abiertos, y que esperamos que nos puedan estar en estas dos ferias.